Un sujeto evidentemente intoxicado con bebidas embriagantes chocó la camioneta que conducía contra el costado del templo parroquial de Santa María de la Asunción, en el municipio de Amozoc. El responsable conducía una unidad tipo pick-up sobre la calle 2 Poniente, pero al circular entre las avenidas Maximino Vilacamacho y la calle 3 Norte perdió el control del vehículo y terminó chocándolo contra el muro lateral del templo. La camioneta sufrió daños y causó afectaciones a la iglesia. Policías locales detuvieron al conductor responsable de este choque y aseguraron la camioneta para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. Se acerca una de las tradiciones más grandes de Puebla y en Canal 4 estamos listos para transmitirla hasta tu pantalla, como todos los años. Una emoción muy grande, la verdad. Y así es como se preparan rumbo a la participación de este desfile de la Batalla de Puebla. Vive y disfruta el desfile circo militar del 5 de mayo. Por tradición, aquí nos vemos. Canal 4. Televisa Puebla.